Gracias por ver el video. En el amanecer te diré todo lo que siento. Gracias por ver el video. Por tu amor yo renací y eres todo para mí. Hace frío y no te tengo y el cielo se ha vuelto gris. Puedo pasar mil años soñando que vienes a mí. Puedo pasar mil años soñando que vienes a mí. Siempre un sueño irá por ti. Creciendo juntos aprendemos a vivir. Siempre estarás en mí. Tiempo que pasó y nos llevó. Grita fuerte que tienes el talento. Canta, vas a brillar. Abre tu corazón al universo. Anímate a soñar. Hoy no te detendrás. Anímate a soñar. Tu sueño es real. Ya no soy yo, es el amor. Y siento que estoy despertando. No sé quién soy, ni a dónde voy. Aunque pensé que estaba claro. Ya no soy yo, es el amor. Y siento que estoy despertando. No sé quién soy, ni a dónde voy. Aunque pensé que estaba claro. No sé quién soy, ni a dónde voy. Y mi sembra que todo sea fácil. Que ogni sueño diventi realtà. Y la Terra puede ser el cielo. Es verdad. Es verdad. No sé quién soy, ni a dónde voy. Es necesario poder rugir. Inevitable saber gritar. Es importante para sentir. Imprescindible para cantar. Cura la fiebre y te hace bien. Al escenario y a disfrutar. Mueve la pelvis en su vaivén. Pon el vértigo y a bailar.